El municipio llevando adelante un programa que es la atención y el control del nene sano, le decimos nosotros, pues son nenes que están bien, pero que si le hacemos un control siempre detectamos algún problema en la vista o algún problema en sus dientitos o en su peso. Tenemos todas las profesiones, médico, nutricionista, o sea pediatra, odontólogo, oftalmólogo, las enfermeras con la parte de vacunación. Hoy podemos hacer el control del nene sano, pero una vez que detectamos qué prevalencia tiene el nene, en qué lo podemos ayudar, le dan a los papás el turno para que puedan proseguir su tratamiento y curar algo que después si lo dejamos estar se complica. Se hacen controles de salud, control nutricional, control odontológico y control pediátrico y el control de la libreta de vacunas. Se tomó un grupo etario de 8, 9, 10 años, ¿por qué? Porque los chicos de primer grado y sexto grado son controlados en las escuelas por el programa ProSANE, de salud escolar que realiza el municipio. Vamos a estar durante todas las semanas del mes de enero hasta el 17 de febrero en los diferentes polideportivos. En el invierno vamos a empezar con un programa que es el control de los nenes en los jardines, 3, 4 y 5. Se van a hacer un control por año en el municipio, su programa va a empezar en abril, así que este control es un poco una avanzada de armar los equipos para ver los 3.500 chicos que están en los jardines del estado estatales. Hoy el municipio cuenta con el hospital oftalmológico que ha sido habilitado a nivel nacional, así que es una gran alegría. Tenemos la unidad de diagnóstico precoz que le podemos hacer tanto a ver por pediatras especializados como por hacerle toda la parte de diagnóstico, ¿no es cierto?, por imágenes o derivarlos a la odontología o al nutricionista, es decir, hoy podemos hacer el control del nenes sano. Es un trabajo en equipo, los papás, profesionales del municipio, es decir, trabajar juntos para mejorar la salud de nuestros hijos.